Un delincuente abatido y dos lesionados, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, en Cinapecuaro, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron sobre la carretera San José, o Ajúmbaro, en las cercanías de San Pedro Bocaneo, en donde los oficiales detectaron a civiles armados, a bordo de camionetas clonadas con logotipos de la Guardia Nacional, y Fiscalía General del Estado. Al verse descubiertos, los sicarios abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. El saldo del enfrentamiento, fue de un delincuente abatido, y dos heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Finalmente, se informó que cerca del lugar del enfrentamiento, en el poblado de Santa Clara del Tule, se localizaron varias camionetas abandonadas y un trailer quemado.